Integrantes de la Asociación Justicia y Equidad a tu alcance realizaron una marcha pacífica de las tarascas a la sede del Congreso de Michoacán para exigir a los legisladores que el nuevo fiscal que estará en el cargo durante nueve años sea michoacano. En entrevista, Dalia Campos Pineda, presidenta de la asociación, consideró que se observó prisa de los legisladores para materializar el Decreto 631 y reformar los artículos 101 y 102, donde no se especificó que el próximo fiscal debe ser michoacano. La abogada advirtió que esa omisión abre la puerta a la designación del actual titular José Martín Godoy Castro, lo que en su punto de vista no sería positivo, toda vez que en la actualidad los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia laboran en condiciones no idóneas, además de que lo ideal, insistió, es que el próximo fiscal sea michoacano. Campos Pineda mencionó también la necesidad de realizar una auditoría en la Procuraduría General de Justicia, ya que señaló que actualmente se trabaja sin los elementos necesarios y recursos suficientes, desde papelería hasta gasolina, condiciones insuficientes para realizar un trabajo con mayor efectividad. A la marcha también se unieron policías estatales. Francisco Javier Sánchez Razo, representante de los uniformados, explicó que ellos denuncian el sistemático retraso en su sueldo. Actualmente alcanza apenas los 11 mil pesos mensuales, pero principalmente exigió la incorporación de un seguro de vida del que unos 5 mil elementos no gozan desde hace seis años. Con imágenes e información de Dalia Villegas Moreno, Agencia Cuadratín.